¿Cómo anda? ¿Intendente? Anda ¿Intendente electo? Acostumbrando no La ciudad, Pablo, esta es la ciudad que vas a gobernar Es fuerte eso, uno que la conoce mucho ¿Sí? No, pero en serio La vas recorriendo campañas y todo esto Y una ciudad que uno la ve que da para mucho más Y creo que todos los santafesinos del interior quieren que esta ciudad dé para más Que sea la locomotora Esto del interior productivo quiere que arranque Porque ¿qué ve? Ve en el Rosarino alguien creativo Ve en el Rosarino alguien que empuja Que tiene capacidad para trascender en lo artístico Y vos dijiste una frase que la dijo el Tigre Caballero Y me la dijo a mí acá, esa frase también 30 kilombos por día 30 kilombos por día Yo a las 2 de la mañana me iba a una repartición a ver como estaba funcionando Y che, quilombo Y gestionar Eh, después eso es lo lindo Más allá de la mirada a mediana plaza Pero eso es lo apasionante Me gusta a mí eso, loco Lo local es lo que Si vos querés ser intendente Porque es como Yo te decía hoy en broma Iba caminando Decía mirá, fíjate que se está despintando Pero mirá acá Y empezó a mirar, che, claro Mirá el borde, che, el cordón Fíjate acá Mirá esta junta Mirá que está roto el cordón La junta es terrible Porque mirá el agua acá de costado Y hay que arreglarla, eh Ya es un problema tuyo Y la ves tristona por el tema No por el tema guerra narco Porque al rosadino común le interesa la inseguridad Que cuando vuelve a su casa no lo mate O que no le pase nada a su familia Eso para nosotros es la inseguridad No es la guerra narco Que obviamente tienen que ver una cosa con la otra Lo que no gusta es haber cambiado los hábitos Es haber dejado de hacer cosas Porque avanzó el delito y avanzó el narcotráfico Terminamos metido en algo a lo que hay que decirle basta Terminamos metido en este quilombo El asesinato de los fines de semana Y decididamente allí Allí hay que poner el esfuerzo Allí hay que ordenarla A la provincia ahí hay que ordenar Rosario Y no me genera ruido la palabra orden Porque a algunos les genera el ruido Yo tengo claro que sin orden No se pueden disfrutar las libertades En la sanción en el buen sentido De que educa Mirá flaco En algún momento cuando vos sabés Que al que hace algo mal Lo van a sancionar Vos hacés las cosas bien Y somos hijos del rigor Y si Y si Pero todos Y aparte son cosas para por no Los rosarinos y los daneses y noruegos No son más buenos por naturaleza Supuesto que no Entonces Primero ordenemos A ver que pasa Y después Corregí sobre el orden Porque si sabes cuál es el problema En el desorden Le errás en lo que vos querés corregir Claro Dejar muy claro Que lo que vos querés Es que se cumpla la ley Y no recaudar Entonces Yo no te escondo un radar No te pongo un radarcito Escondido en una cámara Para agarrarte Yo te pongo un cartel gigante Que te dice Acá no Y acá 60 kilómetros Y si vos Te digo acá no Y vos te vendás igual Jodete y pagá La constitución le da al gobernador La facultad de conducir a la policía Yo sí la voy a conducir ¿Y qué significa esto? Estar al frente de una policía A la que hay que equipar Profesionalizar Entrenar Y remunerar mejor Claramente Valorar al bueno Acompañando al bueno Exactamente Está casi que no sirve No, no, no Como el sistema está podrido Porque van a ingresar otros pibes nuevos Y se van a hacer paja de nuevo Como está Como está no sirve Si no separás a los malos Si no premiás Y no reconvertís a la policía ¿En qué? Oficiales, suboficiales Jefe de policía Lugar donde voy pregunto ¿Ustedes saben quién es el jefe de policía? Silencio Señora ¿Le quisiera hacer una pregunta Al intendente? Al futuro intendente ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué es lo primero que le pediría A un intendente? Rápido Que saque la licicienda Que saque bicicenda Sí Ah, bueno Pero es un lío del centro Que ordene más el tránsito sería Claro, exacto Claro Es un lío de la cantidad de autos que hay en el centro Algo hay que hacer Bien Muy bien Muy amable Muchas gracias Sí, viste Viste que es diferente cuando hacíamos esto en la campaña Transporte Bien Nosotros debemos promover que la gente ande en bici En algunos casos podés estar equivocado en querer meter todo en una calle Y metés estacionamiento colectivo y bicicenda Y ahí, bueno Está claro que algo tenés que corregir Y en otros lados A mi entender tiene que ver con Explicar de mejor manera O a lo mejor con en alguna zona no dejar entrar el auto en algún horario Pero siempre tomar decisiones Claro Vos no podés que ganen todos Todas las escenas de salta, viste Que ganan todos y no gana nadie Sabés que no me gusta Claro Pero además Todas las ciudades del mundo Están yendo a En determinadas zonas Promover movilidad alternativa Por eso Preceder de transporte público Y limitar el auto privado A los santapesinos Pero no es mejor saber quién es el comisario del barrio Que el jefe de policía Bueno, vea esto Hoy no sabés Tiene que haber un jefe de policía 19 jefes de las unidades regionales 19 jefes ¿Cómo maestro? ¿Cómo andas viejo? Todo bien ¿Tenés trabajo normal? ¿O este? ¿Laburás de esto? No, de esto estoy laburando ¿Se labura algo? Hay un laburo Albañil O lo que sea Agarrá Sí ¿Y en tu barrio hay mucha droga? Hay pibe que están Complicados, picantes ¿Cómo picantes? ¿Hay mucha droga en tu barrio Donde vos vivís? Que venden en todos lados Nada En un solo barrio Venden en todos los barrios Y... Se consigue Y es lo mismo en todos lados ¿Preferir labura de esto Que robar y esas cosas? Prefiero más de estos Albañil Que están Metidos como soldados O... Apá que un día este Te metí y te agarran Muerto, muerto o preso Lo conseguí así Chau Hay que cuidar a estos pibes Claro Hay que dar una oportunidad a estos pibes Estos pibes tienen que tener la oportunidad Tienen que tener la posibilidad del primer trabajo Porque si la salida laboral es el delito Es el narcotráfico No hay seguridad posible en la provincia de Santa Fe Bien Yo eso pienso lo mismo Bien ¿Qué es lo primero que le pedirían a un intendente? Así rápido Seguridad Seguridad Que se haga cargo el intendente también Todo Para hablar afuera del centro Claro Muy amable Gracias Claro Seguridad te piden Pablo Y si Te piden seguridad A lo mejor para ellos Seguridad es que le alumbren la calle Si O que pueda cruzar en esa esquina ¿Vos decís que eso también es? Con el cochecito Porque eso también es seguridad ¿Sabes lo que es poner un cochecito Y que tengas miedo que un auto te pase? ¿Viste que fregaste vos y el auto a la derecha pasó? Te pasó Esa miren esa mierda Exactamente sobre eso Mauricio Viste Esta idea que es tu síntesis Que creo que la resumiste vos La idea del cambio De lo nuevo De cambiar las formas Pero convenceme de que El pro es lo nuevo Un gobierno Cusiones lo viejo Con este archivo Nosotros que estamos en la tele ¿Sabes cómo salimos nosotros? Así salimos Y mirá este Mirá este Mirá este Gobiernan hace 25 años Hace 25 años que vos ves Que es el mismo grupo de gente Ajá Que cambian El presidente Pero los de abajo son todos los mismos Ahí yo lo ejemplifico con Pichetto ¿Lo ubicás a Pichetto? Sí El presidente del bloque O la gente De la cámara de senadores Del peronismo Sí Pichetto fue el presidente del bloque De senadores del peronismo Con Menem Con Dualde Con Néstor Con Cristina Y si gana Sí ¿Quién va a ser jefe del bloque? Pichetto ¿Y si no me lo coñé con quién estuvo? Para mí no es lo mismo No fue tan literal Lo de Alberto No fue tan literal Esto es terrible Esto es tremendo Una cosa es que a vos no te gusta Una parte de un gobierno Y lo critiques Y otra cosa para mí Es que vos ejemplifiques Lo peor de la política Con un nombre que sea Pichetto Un jubilado Es fuerte Él en 2017 Voy a dar un ejemplo Para que se dejen de mentir con esto Y de joder con esto 2017 con el tarifazo del 17 Que fue tremendo 70 mil millones de pesos En el tarifazo del 17 Claro De deuda externa Contraída por Macri 93 mil millones de pesos nuevos Estamos pasando La que pusimos Y tu tarifa Se va a pagar la deuda Entonces Él dijo Me endeudo Para no ajustar Pero ajustó Endeudó Y le perdonó impuestos a los ricos Que ese es su programa económico Y que hay una teoría económica Que no se comprobó en ningún lado En toda la historia Es la del derramen ¿Cómo sería la teoría del derramen? ¿Alguien puede creer todavía? Te saco hasta lo que no tenés Se llenan de guita 10 tipos Pero esos 10 tipos después te van a dar laburo ¿Funcó alguna? Funca ¿Funcó alguna vez? Ningún lado Inglaterra Nueva Zelanda La dos Grande mentira Es que el Estado se tiene que retirar Para que le vaya bien a la economía El capitalismo que funciona en el mundo Ese Nunca fue así Fue con el Estado atrás Redistribuyendo Ocupándose de los que menos tiene Subsidiando recursos económicos naturales Argentina No es la que más subsidios tiene La que más subsidios tiene Son los grandes países del mundo O sea que Me parece que han tratado de Me hace acordar Estuvo el Rey de España Bueno Espejito de colores No cuida a la gente Y uno puede tener montones de problemas Pero la función del gobierno No es cuidar A las grandes empresas A los bancos A los extranjeros Esos Créeme Que la tienen para cuidarse solos No necesitan al gobierno El que necesita el gobierno Es el tipo de la calle El laburante El jubilado Y es ahí donde está ausente Los ricos no necesitan al Estado A control Al que le rompan las bolas Lo menos posible Bueno ahora que nos convenzan a todos Que sin Estado Vamos a estar mejor No van a estar mejor Vamos a relajar un poco Mirá lo que te traje A ver Trajemos un temazo Le agradezco Aprovecho a todos los seguidores de Instagram Que me sugirieron temas para hoy ¿Te conté? Ah si ¿Qué tema cantábamos? ¿Qué tema cantábamos? Algo más light Tipo Rata Blanca Pero Rata Blanca Hay que ir a un registro muy alto ¿Pero por qué no cantábamos Mujer Amante? Uuuuh Debo saber si en verdad En algún lado estás Circo Beat El que vino después del amor Después del amor Había que sacar un disco Después del amor Después del amor Casi todos tembrando Un instante Su touch de gloria ¿Sabes lo que tal? Dos y tres horas en ruta Terminó cantando Jorge Caprune Circo Beat Circo Beat Sí Rayos y culebras Rayos y culebras En el Circo Beat Suenan Nos acorda de una cumbia Y chau Primera Te clavo a la pista Te mandás Te clavo ahí Sí Pista Escenario ¿Cómo se llamaban? Cuando te subías arriba de los baffles Tarima La tarima La tarima He tarimeado ¿Con minifaldas? No, no Sin minifaldas Por favor, con minifaldas No, no, no Es tarimeado No, no, no Con jean Con jean Con jean Estás tarimeado Esto movilizaba Porque es lo que creo que mucha gente siente Cuando tiene un sueño Cuando se mueve de un lugar a otro Y hay alguien que también te mueve Para ir a ese lugar O te mueve la educación O te mueve el trabajo O te mueve un amor Es solo un momento Es una mirada Y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Un hombre muy sufrido Un hombre muy sufrido La peleó mucho Sergio Muchos problemas personales Sergio Pero la vas a tener Ponemos que ande bien Estás jodido Ponemos que saca para ir a eso A ver Yo soy la aventura Tú la realidad Tú la ternura Yo soy la libertad Tú la esperanza La vida que me da Si no me alcanza No me alcanza Que desde aquí le mandemos energía positiva Sí señor Vamos Sergio Dennis Vamos con el himno No me alcanza Hoy querida mía Hagamos el amor Con la alegría Tratemos de vivir con fantasía Juremos sin temor Que hoy es el día Nuestra tía Pero la cantamos con amor Con energía Con corazón Gracias Nino Bravo Nino Ahí está Bravo Nino Bravo Nino El día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana voy a volver Llevo tus marcas en mi piel Y si eso tiene que ver con Rosario Tiene que ver con mi barrio Tiene que ver con la gente Tiene que ver con eso Por eso Por eso pego el salto Por eso voy al consejo Porque llevo tus marcas en mi piel Llevo la voz cantante Llevo la luz del tren Llevo un destino errante Llevo tus marcas en mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Yo te deseo lo mejor Porque si te va bien a vos No va bien a los rosalinos Así que te deseo lo mejor Y es así Hace un buen comienzo Che Y la vieja que se fue hace poco Estará Siempre El lunes a la mañana El domingo se me cruzo mucho Yo estaba muy emocionado También Subí ahí arriba Pero Después se me cruzo mucho A la mañana Porque mi mamá se levantaba Muy temprano Y yo por ahí hablaba Muy temprano con ella ¿Cómo estaría? Me iba diciendo No te pelees con nadie Eso te diría Tenés que unir Tenés que No te olvides de tu familia ¿Vos pensás que te hubieras dicho eso? Seguro Estaría todos los días Un consejito Un consejito Un consejito Un consejito Pachu no pierdas Pachu no pierdas la calma Te juro Y lo pensé Y también digo Obviamente me encantaría Tenerla acá Ahora Y también sé que Le ahorré un poquito De sufrimiento Con esto Porque hubiera sufrido mucho también Pero se me ha puesto Muy contento Sí Muy contento Yo no sé que cuando ganaste Pensé en ella Digo Bueno mucha gente Pensé en ella Esa también es la parte linda Pensé en ella Esta mujer estaría Bueno Pero está Acá Está en el corazón Y las cosas son Como tienen que ser Y además estoy acá Exacto Mucho por ella también Así que Tiene su parte Gracias Lizy Lo mejor Pablo Un gustazo Muchas gracias por todo Gracias a vos Gracias 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 a vos Gracias a vos